¿Embarazo? ¿Embarazo? Harta de que le pregunten, Pamela David dio una inesperada respuesta. La conductora de América Televisión, Pamela David, despertó los rumores de que está esperando su tercer hijo, el segundo con su actual marido, Daniel Vila. Sin embargo, consultada sobre el tema en cuestión, negó esa versión y dio una desopilante respuesta. En Twitter, la noche de los Martín Fierro, el nombre de la conductora se convirtió en uno de los trending topics de la noche. . Lo curioso fue que el motivo principal no fue solamente el premio que le dieron a Pamela a la tarde por mejor magazine de la televisión argentina, sino que por su apariencia, que disparó las sospechas. . Fueron las imágenes en cuestión las que hicieron que muchos le preguntaran si estaba en la dulce espera. . Todos los años me embarazan. . No voy a tener más hijos, voy a seguir feliz con mi pancita. . Nunca voy a tener los abdominales marcados, voy a seguir siendo la que disfruta de su cuerpo, comentó Pamela en una respuesta al programa Por si las moscas, de la 11-10. . . Además, la conductora de América Televisión expresó que, nunca voy a tener los abdominales marcados. . . . . . . . . Dejen de joder con los abdominales. No soy una persona a la que le gusta la gimnasia. . . Cabe destacar que David tiene dos hijos, uno de su primer matrimonio Felipe Lavaque, 11 y a Lola, de su matrimonio con Daniel Vila. . .